Para mí es un gusto estar nuevamente acá. El equipo está muy contento de poder estar aquí nuevamente. Es un gusto poder apoyar. Estar en una instancia que para nosotros es súper importante y la verdad que también nos llena mucho el corazón. Muy contenta de estar aquí, poder participar y compartir una conversación que nos pueda ser útil y aprendamos todos. Se dice poder participar un año más en esta gran iniciativa. Con gusto estar acá y poder participar con ustedes. Todos somos consumidores, pero nadie nos enseña a ser consumidores. Vamos a ir hablando de este tremendo tema, el proceso de decidir qué carrera estudiar y cómo avanzar. Como las cosas que hacemos en Internet pueden afectar profundamente a otras personas. Ninguna forma de violencia se puede permitir y siempre tenemos que pedir ayuda. Siempre tenemos que buscar alguna red, alguna persona que nos pueda acompañar. Ojalá que puedan empezar a colocar en práctica algunas de las cosas que comentamos acá. El día de mañana se dan 100 colegios y podamos llegar a muchas más personas para poder potenciarlas. El trabajo técnico es algo que en verdad Chile no necesita. Es una experiencia maravillosa y los invito a que contra viento y marea hagan su experiencia empresa. Hasta el día de hoy a mí me ha servido. Es una experiencia inigualable. De verdad me llenó de mucho enriquecimiento. Seguir apoyándolos en un proceso de sus vidas que es tan importante. Lo único que les podría recomendar es no se queden callados. Tengan su sueño y persíganlo. Y siéntanse con la fuerza que nadie les puede matar esa energía interna que cada uno tiene para salir adelante. Y no le tengan miedo al mundo laboral. Nunca, 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 nunca. Porque si ustedes dan su mejor versión, de verdad todo va a resultar.